Fue parte de estos operativos y sobre todo de los últimos, fue la cabeza del equipo que fue a realizar los allanamientos, es la comisario Marilín Osuna, que es la titular de Cibercrimen en la Policía de Misiones, que está acompañándonos y está en línea. Marilín, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al equipo. ¿Nos puede recordar cómo fue el momento en el cual llegaron hasta el domicilio de Quisca y sobre todo cuál fue la reacción del legislador cuando fueron a hacer el allanamiento? Bueno, en principio marcar que el allanamiento estuvo puntillosa y meticulosamente organizado. Se organizaron los testigos, se buscó todo el acompañamiento judicial, el juez estuvo presente. En un domicilio, en el otro estuvieron sus secretarios. O sea, se buscó todos los pasos legales correspondientes a la medida a realizar. Posteriormente, llegamos a la casa del diputado, se golpea porque fue en horario muy temprano, la madrugada. Se golpea el domicilio, no hubo respuesta, entonces ingresa, él estaba durmiendo, durmiendo, y bueno, en principio manifestó sorpresa, en principio se encontró sorprendido por la situación, pero rápidamente bajó los ánimos de exaltación, vamos a decir. Ah, es decir, ¿en algún momento hubo un momento de tensión? ¿Se negaba a que se produjera el procedimiento? No, no, no. No, no, él no. Él no se negó, la que tuvo por ahí más resistencia fue su pareja. ¿Y qué material se llevaron? Porque se habla de más de 600 archivos, y después se habla que se encontraron más después. Claro, eso es lo que yo venía aclarando. En principio, el origen de la investigación que surge en la ONG de Estados Unidos, ellos reportan 603 archivos descargados y compartidos mediante la red P2P. Eso fue lo que desata el primer allanamiento en el mes de febrero. Después del análisis de los elementos secuestrados, que fueron muchísimos, en el domicilio del padre de este diputado, del padre y del hermano, a raíz del análisis de toda esa información, surge más evidencia digital que conlleva a que el juzgado ordene un segundo allanamiento. En este caso ya en el domicilio del diputado y nuevamente en la casa del hermano. Ahora, de todo lo secuestrado, quiero saber si ya se llegó a revisar todo o cuánto más falta para revisar. No, no. Esto es un trámite muy meticuloso, es un trámite muy detalle por detalle. Imagínense que no se trabaja sobre el elemento original, sino que se hace una copia, a bit a bit se dice, se llama del elemento, o sea, se hace un espejo de todo lo hallado y se trabaja sobre la segunda, sobre la copia, ¿no? ¿Y se anima a decirme en qué porcentaje de la investigación o del estudio están, más o menos? Sí, podría llegar a decir que estamos en un 40%. Ah, falta bastante. Y de ese 40%, ¿surgieron nuevas pruebas? Sí, 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 sí. La evidencia ya surge in situ en una auditoría que se hizo a la notebook en el domicilio al momento que se estaba allanando. O sea, ¿ustedes abrieron la notebook y ya encontraron documentos? En el momento del allanamiento, por eso lo recalco, en el momento del allanamiento con la presencia de su señoría y los testigos y el dueño de casa, se revisa, se hace una auditoría con el personal técnico de ambas unidades investigativas, tanto la SAI como Cibercrimen, y se encuentra material con contenido de abuso sexual infantil. O sea, ¿producción o difusión? Bueno, eso es un detalle que va a surgir minuciosamente con el análisis. Porque en principio lo que puedo llegar a decir de ese día es que el contenido estaba en la notebook. El contenido estaba, lo descargó, lo tenía. Ahora, explayarme con relación a si lo produjo, si se lo mandaron, sería muy osado de mi parte arriesgarme a decir algo así. En este momento al menos. No, no, se entiende. Entre lo que habían secuestrado en los primeros allanamientos de inicios de 2024 y lo que a prima facie vieron cuando abrieron la notebook. ¿Vieron similitud de archivos o diferencias? Sí, hay un par de similares. Hay un par de similares. De hecho, usan el mismo buscador, el mismo programa para descargas. Se volvió a encontrar en la notebook del diputado. Entre lo que se van a analizar, obviamente, y lo que se ha analizado, todas sus conversaciones, todo lo que ha hablado con su entorno, ¿es analizado? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso decía en otro medio que esto es un proceso que está avanzando lentamente, que por ahí la gente no entiende, que al tratarse de niños todo el mundo se desespera y quiere ya resultados, pero hay que buscar las evidencias con calma, con toda la meticulosidad que requiere por el hecho. Y bueno, a raíz de eso se analiza el entorno, las conversaciones, las amistades. Se puede disparar para cualquier lado de esto. Cuando usted vio ese material, ¿qué sintió? Asco. A ver, reacción. ¿Es tan fuerte? Muy, muy. 12 años haciendo lo que hago, trabajando en el área, y no dejo de sorprenderme de las cosas que aparecen. Sobre todo pensando en ese momento, ¿pudo verle la cara al diputado cuando ustedes estaban abriendo esos documentos? Sí, sí, estaba al lado mío, estaba parado al lado mío, parado al lado nuestro. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? Inerte, inerte, o sea, totalmente, no sé, totalmente, ningún comentario así, nada, nada, como algo casual, como quien lee un mensaje. La situación es muy parecida a la del hermano, digo, en cuanto a los materiales que se han encontrado. No, es una continuidad. Es una continuidad. Se refiere a la cantidad también que se ha detectado. No vamos a una competencia, obviamente, porque los dos son aberrantes, pero ¿cuál tiene más material y más aberrante? No, por eso le digo, es una continuidad. Me atrevería a decir que es más de lo mismo. Ah, bien. Sobre todo pensando en ese momento, ¿nunca tendió a decir, no, no, esto no es mío? No, 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 de ninguna manera. No hubo ningún tipo de negativa, no hubo ningún tipo de rechazo, de, de, en absoluto, en absoluto. Sí, era diputado en ese momento. Sí, exactamente. ¿Sintió impotencia al no poder ser detenido? ¿Qué sintió usted? Bronca. Bronca, impotencia, como dice usted, impotencia. Porque fue lo primero que se remarcó cuando se inicia el allanamiento, su señoría le remarca que él la aduce tener fueros, él la aduce tener fueros y que no lo podíamos hacer al allanamiento, entonces el juez le explica que sí, que era una facultad, que él podía realizar ese procedimiento con total normalidad porque estaba fuera del ámbito laboral y no se iba a poder proceder a la detención de él. Creo que en ese momento eso fue lo que le habrá generado cierta calma. Sí, consideraba impune. Que no iba a terminar detenido en ese momento. ¿En ese caso la pareja queda fuera de la investigación? No sé hasta qué punto. Hasta ahora creía que no la nombró su señoría, pero no quita que en el posterior análisis pueda vincularse. Porque al momento de secuestrar aparatos también se llevaron el celular de la pareja o no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. La gente que no conoce en detalle cómo se maneja la justicia, no entiende por qué de alguna manera no se le sigue, no hay un seguimiento posterior. Lo que pasa es que hay una ley que los protege y que los ampara al tener los fueros. O sea, mientras él tenía los fueros nosotros ni siquiera podíamos hacerle una vigilancia en la casa. Sí, verdad. No, no podíamos hacer algo, una vigilancia como se haría en cualquier otro procedimiento para saber dónde está, qué está haciendo, a qué hora llega, en qué auto se mueve. Todas esas cosas no las podíamos hacer, era totalmente ilegal. Eso es lo que repercute en esta lamentable situación que estamos ahora. Pero que tengo mucha fe que con todo el esfuerzo que está poniendo el equipo de la policía lo van a encontrar. Sí, rapidito le pregunto justamente sobre esas cuestiones técnicas que quizás nosotros no entendemos. Si se activa, ¿están atentos a que se active en algún lugar algo con algún contacto? ¿Qué pueda dar su paradiso? Si está en España, si está en Brasil, si está acá, si está en Misiones o a la vuelta de la casa. Sí, sí, sí. Todos los mecanismos están activados justamente, todos los radares están prendidos, digo yo, buscándolos. La última, porque sé que tiene que ir a dar clases y por eso nosotros tampoco queremos demorar mucho la charla. Pero los archivos que pudieron encontrar a Prima Facie, porque el resto está, recordamos la investigación en un 40% para el informe final. Esos documentos, ¿eran recientes o eran de años anteriores? No, no quisiera mentir y decir fechas porque sinceramente no los recuerdo. No los recuerdo. Entiendo que son nuevos porque la Nodbu era nueva. La última, y sobre todo pensando en ese documento tan importante para la justicia, ¿qué fecha creen que van a entregar el informe final? Y su señoría extendió el plazo a 15 días más, así que sería como el límite. Ah, o sea, mediados de septiembre. Sí. Marilín, gracias por habernos atendido. No, por favor, que tengan buenas tardes. Adiós, hasta pronto. Me quedé helado. Sí. Con todo lo que contó. La directora de Cibercrimen, para los que recién se enganchan, lo que acaba de confirmar es que a Prima Facie, en la computadora del diputado Quisca, había un montón de archivos de abuso sexual infantil. Y que cuando el juez, ella y la gente de Cibercrimen, estaba la SAIC también, al lado estaba el diputado, abrieron la computadora, dice que él ni se mosqueó. La primera impunidad que tenía también.